Hola, ¿qué tal, chicos? Estoy aquí en un nuevo vídeo. ¿Quieres saludar, Leo? ¿Quieres saludar? A ver, tú te llamas Jeje Leo, ¿no? ¿Dónde? ¿Serio? No te creo, Jeremy. A ver, ven conmigo. ¿Ven conmigo? No me pienso hacer puré en frente de amiguis. Jeremy, acércate. Son cuatro. ¿Qué es eso? 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 Ah, May, la patrulla canina, ¿es eso, eh? Cuidado. Corer, correr, ¿qué están viviendo? Corer. Bajando a la playa. Guau, ¿cómo, cómo hable? Eh, habla en... Roma. ¿Cómo? Me estaban siguiendo seis. Me estaban siguiendo seis. Tío, me estaban siguiendo seis. Ayuda. Ahora me siguen a mí y son seis. Son seis ahora. Está muy lejos. Hola, Timothee. Está muy lejos. Está muy lejos. ¡Oh, sí! ¡Ha pasado por mi lado! ¡Oh, my God! ¡No me mató! ¡No me mató! No veo vuestros nombres. Algo me han hecho. No veo vuestros nombres. Sí, 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 sí. A ver, yo no veo nada con esto. Espera, porque yo había gole de así. A ver, hay cuatro, hay cuatro. May, hay uno que se han dividido. ¡Ay, estaba, estaba! Te están siguiendo, Jeremy, 2.0. Uno te sigue. Estaba ya el blaga. ¡Me están siguiendo! Giovanni Pro, a ver si eres pro. Le digo a Giovanni Pro que acaba de palmarla. ¡Oh, my God! Jake, 0, 0, 1, 1. Me ha parecido Lala con mi cuchillo o con el verde en él. ¿No vamos arriba? No, luego. No, pero verás. Jake, 0, 0, 1, 1 es verde. ¡Verdí! Me están siguiendo. A mí. Están un poco lejos. Voy a seguir. ¡Ha muerto Jake! ¿Sí? Sí, ha muerto, oye, ha muerto. Corre, corre, no vayas ahí. Creo que estaban yendo por él. Bueno, Leo está haciendo el briki. ¿Qué hora es? Son las once. ¿Qué hora es? Las once y cuarenta y seis. ¿Y son las once? No, 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 no. Los pinositos y estuvimos en el tronco. No, 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 no. Tú te vas a sentir, hombre. No, no. anda que me están siguiendo ayudarme a ver a ver hay uno solo tiene que me está siguiendo mejor y tengo ¿Estás ahí? Hola, Timo ¿Timotí? Get him Sí, ahí está Hay tres, es verdad Help, van a por mí He visto una tubipapilla No puedo, me están siguiendo ¿Está por acá? ¡Está ahí, está ahí! ¿Está por acá? No la encuentro Get in Get in Help Oh, oh my God Es derecha todo el rato No pongas música que estoy grabando En serio, Timo Leo, conéctate No pego, ¿dónde estoy? Tío, Leo está borracho Así que mejor cortamos el vídeo Hasta pronto amigos Nos vemos en el siguiente vídeo Lo haré mañana porque Lo haré mañana porque son las 11.50 Hasta luego Saludos de Jeremy de Jejeleo